Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más Skyhammer. Hoy tenemos muchísimos temas calentitos que comentar. El tema principal y el más importante de todos es, sin duda alguna, la situación de las consolas a día de hoy. ¿Y por qué comento esto? Pues porque a pesar de que Sarah Bond y Phil Spencer, máximos representantes de Xbox en caso de Sarah Bond o de Microsoft Gaming, en caso de Phil Spencer, hayan dicho claramente que están trabajando en una próxima generación de consolas y han dicho que este año van a mostrar nuevo hardware, obviamente esto significa, como hemos comentado en más de una ocasión, que Microsoft va a abandonar el mundo de las consolas, ¿no? El mercado de las consolas. Algo que no tiene sentido, pero vemos que la prensa lo repite día tras día. Esto lo vimos también en la Semana del Caos de Xbox, ya sabéis, con todos esos rumores antes de que llegaran algunos juegos a PlayStation y a Nintendo Switch. Todo esto es lo que vamos a comentar en el día de hoy. Vamos a ver por qué el mercado de consolas, por supuesto que tiene un lugar y por supuesto que para Xbox hay un futuro en el mundo de las consolas. Pero vamos a hablar también de la recogida de cable absoluta de Shawn Layden a la hora de hablar de las exclusividades. Porque ayer las exclusividades eran un problema, pero hoy no está tan claro, ¿vale? Después de que la prensa y todo Dios se hiciera eco de sus declaraciones, hoy ha recogido cable de una manera espectacular. Vamos a hablar además de la situación de la saga Ori. Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, dos juegazos espectaculares que tenemos disponibles tanto en PC como en Xbox como en Nintendo Switch. Y sus creadores han hablado sobre la relación que tuvieron con Microsoft y lo que supuso el lanzamiento del primer Ori. Además de esto, te voy a comentar muchísimas cosas más. Así que quédate hasta el final del vídeo, dale un fuerte like. Y sin más dilación, ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno amigos, muchísimas gracias en primer lugar a todos aquellos que me estáis comentando que preferís vídeos largos con varios temas y demás. De verdad, de corazón, muchísimas gracias porque me resulta muy útil y me sirve mucho saber qué tipo de formato preferís. Así que ponedme un comentario diciéndome si preferís vídeos largos, ya sabéis que al final acaban siendo más de 20 minutos con distintos temas. O preferís vídeos más cortos tratando un único tema. Una vez dicho esto y después de también, os tengo que dar las gracias por el vídeo de Ghost Recon que ha funcionado mucho mejor de lo que me esperaba. Si no lo habéis visto, echarle un vistazo, lo subí ayer. ¡Vamos a empezar! Y es que el comisario ha terminado la Ecadragon Infinite Web. Para mí, el mayor bombazo en lo que llevamos de año. Una verdadera locura de juego. Y nos comenta lo siguiente, Ecadragon Infinite Web, listo. Como siempre, impecable. Solo Ryuga Gotoku pueden hacer una obra así. Increíble cómo retratan y critican la evolución de la sociedad en cada juego. Tras 100 horas, necesito seguir. Menuda locura de juego. Y aquí tenemos algunas imágenes. Una barbaridad en Ecadragon Infinite Web. Para mí, ha sido, en fin, yo creo que la mayor sorpresa de este año. Por ahora, es el juego que más me ha impactado a todos los niveles. Y si no lo habéis jugado todavía, os lo recomiendo encarecidamente. Vamos a continuar. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues que tenemos una cantidad de juegos increíbles. Y esto también supone que no se puede reservar todo, no se puede comprar todo, no se puede jugar todo. Cosas que hemos hablado en numerosas ocasiones. Y yo allí, ayer, perdón, compartía con vosotros mi situación actual. La situación actual es que estamos en la primera mitad de marzo y tengo los siguientes juegos pendientes. Final Fantasy VII Rebirth, que es lo que estoy jugando actualmente. Llevo unas 28, casi 30 horas. Voy por Corel. Persona 3 Reload. He podido probar el comienzo y he hablado varias veces de él en el canal. Como buen fan de la saga Persona, este remake me interesa muchísimo. Lamentablemente, no os puedo dar todavía una valoración, vamos a decir, muy seria sobre el juego. Porque seguramente me ponga con él después de Final Fantasy VII Rebirth. Unicorn Overlord, que acaba de salir este fin de semana y he podido jugar el comienzo y me ha volado la cabeza. Lo tenéis aquí atrás, ¿vale? Me llegó directamente ayer domingo. A los de Amazon no paran, tienen a los repartidores a tope. Y ayer domingo me llegó. Ya lo tengo en formato físico, he jugado un poquito, he jugado algunas horas y me está encantando Unicorn Overlord. Y luego, Like a Dragon Infinite Web, como decía, que lo he acabado. Es una obra maestra absoluta, pero todavía me quedan cosas por hacer en el endgame y llevo unas 100 horas. Ahora, juegos que quedan por salir y que me interesan. Vosotros me decís cuáles os interesan en la caja de comentarios, que yo os leo siempre con detenimiento. Dragon's Dogma 2, que sale este mes. Nos llega Dragon's Dogma 2, nos llega Rise of the Rowning y Princess Peach Showtime. Princess Peach Showtime seguramente me lo traiga, pero va a ser para mi mujer más que para mí. Yo me quedo con Dragon's Dogma 2 y con Rise of the Rowning, aunque no sé si los traeré de salida. No lo sé, porque es que no me da la vida. En abril tenemos Stellar Blade, que ya sabéis que se ha filtrado una demo y demás. Ha habido mucha gente haciendo fotos, unas fotos un tanto provocativas de la chica. Y al final la han retirado, pero ya han dicho directamente que van a hacer una demo. Que sí, que van a subir una demo de verdad, que no sea por error. En mayo tenemos Hellblade 2. Y vamos a hablar también de Hellblade 2 un poquito más adelante, porque hay mucha gente diciendo que tiene que salir en PlayStation. Luego en junio tenemos Shin Megami Tensei V Vengeance. Ya sabéis, la nueva edición de Shin Megami Tensei, que ya llega a todas las plataformas. Y además tiene contenido extra, que este me lo traigo día uno al canal. Y además saldrá en formato físico y yo lo voy a comprar en formato físico, como hago con todos los juegos de Sega y de Atlus para Xbox Series X. Y en septiembre nos llega Space Marine 2, que seguramente también lo compré en formato físico. Nos quedan las fechas de Indiana Jones y About. Tenemos un año loco por delante. Todo esto teniendo en cuenta que nos queda un evento en junio de Microsoft, bueno, de Xbox. No sé, supongo que tendremos también presencia de Bethesda. A ver qué pasa con Activision. A ver si Sony se digna a hacer algún PlayStation Showcase. Aunque lo veo muy complicado, porque ya han dicho directamente que este año no van a lanzar grandes títulos. Hemos visto muchas cancelaciones. Hemos visto una situación un tanto complicada por parte de PlayStation. Así que dudo yo mucho que estén para hacer un PlayStation Showcase. Pero bueno, supongo que algún State of Play con anuncios de third parties y demás quizá hagan. Nos queda, por ejemplo, la fecha de lanzamiento de Death Stranding. Nos queda la fecha de lanzamiento de Silent Hill 2 Remake. Por ejemplo, quedan ahí algunas cositas que tiene PlayStation, sobre todo de terceros. Y vamos a ver si nos dan fecha, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar hablando de Ori. Porque hemos conocido que ha vendido unos 10 millones de copias y salvó a Moon Studios de la bancarrota. El cofundador del estudio, que trabaja en No Rest for the Wicked, recuerda que un fracaso de Blind Forest habría obligado al cierre del estudio. Esto es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de estudios que están cerrando todo lo que está ocurriendo. The Deviation Games anunciaba el cierre hace unos días, London Studios ha cerrado, en fin. Estamos viendo situaciones realmente complicadas en la industria de los videojuegos. Yo tengo aquí mi copia física. Me voy a poner un poquito grande en un momentito. Tengo aquí mi copia física de Ori and the Will of the Wisps, que esta es la segunda entrega. Ya lo sabéis, Ori and the Blind Forest es la primera. La tengo comprada también en Xbox. Lo que ocurre es que la primera la tengo comprada digital y esta la tengo en formato físico. Como veis, está precintado porque está en Game Pass. Entonces, yo pago mi Game Pass, lo puedo jugar en Game Pass, pero también compré la copia física porque esto es una obra maestra absoluta. Es más, mi mujer tiene la colección de los dos juegos en Nintendo Switch. Se los ha vuelto a jugar, se ha hartado de llorar, como no puede ser de otra manera, porque solamente el principio de Ori and the Blind Forest te destroza por dentro. Y el Will of the Wisps es peor todavía, peor en el buen sentido, ¿no? En el sentido emocional de que te toca el corazón y te lo revienta con lo que te están contando sin palabras ni nada. Solo con lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Así que si no habéis jugado a la saga Ori, os recomiendo que lo hagáis tanto en Xbox como en Switch. Y también lo tenéis en PC, en PlayStation. No está disponible actualmente, aunque el estudio ha dicho que ojalá lo puedan llevar a PlayStation y demás. Pero parece ser que a Xbox no le interesa por ahora, ¿no? Se lo han pedido incluso Thomas Mahler, creo que se llama el cofundador de Moon Studios. Ha dicho, por favor, a ver si podemos llevarlo a PlayStation. Mucha gente lo pide. En fin, por ahora parece ser que no hay planes para esto. La saga Ori ronda los 10 millones de copias vendidas. Esto lo ha revelado el cofundador del estudio, Thomas Mahler. El creativo que ahora está inmerso en el nuevo proyecto del equipo, Norris for the Wicked, ha comentado este detalle al recordar que el estudio habría desaparecido si Ori and the Blind Forest hubiera sido un fracaso. Pelotazo absoluto Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps. Estaríamos en quiebra, dice Mahler ante un hipotético fracaso de Blind Forest. Pero gracias a Dios no lo fue. Vendimos unos 10 millones de Ori hasta ahora. Lo que probablemente lo convierte en el Metroidvania más exitoso jamás creado. Ahí es nada, señores. Una barbaridad. Y merece la pena. Merece muchísimo, muchísimo la pena. Este señor protagonizó una polémica hace poco en internet porque decía que la gente debería comprar Ori en Steam y que no lo jugaran en Game Pass. Yo quiero recordar una cosa al señor Thomas Mahler. Tu estudio ha sobrevivido por un juego que habéis hecho de una IP de Microsoft. De una IP que le pertenece a Microsoft. Un juego exclusivo en su momento para Xbox. Entonces, la supervivencia de vuestro estudio se ha basado en el lanzamiento de un juego exclusivo de Xbox. Con financiación de Xbox. Por lo tanto, ahora decirle a la gente que no lo jueguen en Game Pass me parece un tanto llamativo. Vamos a decirlo así. Me parece bastante llamativo. Que tú prefieres que lo compren porque cuando lo compran a lo mejor te llevas una regalía, te llevas unos royalties, un porcentaje, lo que tú quieras. Perfecto. Me parece espectacular. Pero criticar así a Xbox o a Game Pass cuando ahora ya no trabajáis para ellos. Que os salvaron el culo. Y ahora vais diciendo, no, es que como ya no estamos con ellos, mejor compráis el juego en Steam. En lugar de incluso recomendar que lo compraran en la Xbox Store, en la tienda de Xbox directamente. Me parece bastante feo. A mí me parece bastante feo. Yo recomiendo aquí que juguéis a Ori and the Will of the Wisps. Y como siempre, pues lo podéis comprar en Xbox, en Switch, en Steam, lo podéis jugar en Game Pass. Pero me parece un detalle muy feo que recomiendes Steam y que no lo recomiendes en Xbox. Y especialmente digas que no lo jueguen en Game Pass. Me parece bastante llamativo cuando es un juego que os ha salvado de la quiebra. Entonces, yo entiendo que si hubierais quebrado y entonces tú estuvieras súper enfadado, pues vale. Pero en este caso, teniendo en cuenta que el estudio ha sobrevivido gracias a un juego financiado por Microsoft, pues me parece un poquito feo. Me parece bastante feo por parte del cofundador de Moon Studios. Hay rumores sobre un tercer Ori desarrollado por otro estudio, pero por ahora son rumores, no sabemos nada claro. Y ojalá sea cierto y ojalá en algún momento vuelva la saga Ori con un nuevo título, ¿no? Habría que ver quién se encarga del juego. Y además, la banda sonora es una barbaridad. Así que os lo recomiendo muchísimo. De verdad, jugadlo porque os va a encantar. Vamos a seguir. Un exdirectivo de Sony puntualiza. Los exclusivos son el talón de Aquiles, pero ayudan a la marca. Sean Leiden, exdirector de la división de PlayStation, dijo hace unos días que los juegos exclusivos pueden ser un problema, pero ahora especifica que es en caso de juegos como servicio y gratuitos. Bastante llamativo, ¿no? Porque hace unos días decía que, oye, que no te puedes gastar 200 millones en un juego y venderlo en una sola plataforma. Esto lo estamos viendo por parte de PlayStation, que está lanzando los juegos single player en Steam. ¿Por qué está lanzando PlayStation los juegos single player en Steam? Porque necesita más ingresos. Necesita más ingresos. Entonces, quizá haya alguien que jugara a lo mejor al primer Horizon en PC, en Steam, y luego dijera, me voy a comprar una PlayStation 5 para jugar a Horizon Forbidden West día 1. Pero en general, no creo que esa sea la estrategia. Yo creo que directamente están lanzando los juegos en Steam para sacarle mucho más rendimiento económico a los juegos. Algunos han funcionado bastante mejor que otros. Algunos han sido un fracaso absoluto como, por ejemplo, el juego de Sackboy a Little Adventure o algo así era. El juego de Sackboy que salió en el lanzamiento de PlayStation 5. O el Uncharted, este legado de los ladrones, que parece ser que también se la pegó muy fuerte en Steam. Hay otros juegos que han funcionado bien, ¿no? Horizon, Days Gone, God of War, etc. Obviamente, a ver, Sackboy no es God of War. Es que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? En una entrevista reciente con GamesBeat, afirmaba Sean Layden que si los costes de un juego superan los 200 millones de dólares, la exclusividad es tu talón de Aquiles. Reduces el mercado al que puedes dirigirte. Y ahora tiene otra entrevista en el podcast WhatsApp PlayStation y ha matizado estas declaraciones. La exclusividad, como tener a Spiderman solo en PlayStation, ayuda a la marca PlayStation, ayuda a la plataforma. Hace que la gente piense que es un gran juego de un gran desarrollador y solo está disponible ahí. Así que tienes que tenerla. También le especificó que el riesgo se refiere más a los juegos gratuitos o los juegos como servicio. Es cierto que si te gastas 200 millones en hacer un juego, tienes que ver la manera de recuperar ese dinero. Si es un juego que se vende, lo sacas a 60 dólares o a 70 o lo que sea. Y haces tus cuentas y ves cuál es el punto de equilibrio y cuánto tienes que vender. Punto de equilibrio o umbral de rentabilidad. Cualquiera que haya estudiado un básico de economía sabe que es el punto en el que los ingresos y los gastos se igualan. Y a partir de ahí vas ganando dinero. Tengo que vender a lo mejor un millón de copias para recuperar la inversión. Básicamente para que nos entendamos. Eso es el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad. Pero si es gratuito o un juego como servicio, tienes que hacer que una gran cantidad de gente y que esta cantidad de gente que juega sea lo más grande posible. Entonces, esto es importante. Esto es importante. Y yo lo he dicho más de una vez, sobre todo cuando me dicen que Xbox lo va a lanzar todo en PlayStation. Xbox yo creo que no se puede permitir lanzarlo todo en PlayStation. Sí es cierto que hay juegos que está lanzando Xbox en PlayStation. Sea of Thieves, lo vimos ayer, que se había convertido en número uno en reservas en Estados Unidos y en algunos otros países europeos. Y obviamente, sí puedes lanzar esos juegos para que más gente conozca tu marca, para que tengas unos ingresos recurrentes. No hay que olvidar que juegos como por ejemplo Sea of Thieves son juegos como servicio. Pero un juego como Hellblade, que es un juego single player, un juego que te puede durar unas 8 horas, 10 horas a lo mejor en una primera vuelta, quizá una segunda vuelta te puede durar 6 o 5 horas, no tiene tanto sentido lanzarlo en plataformas de la competencia. No tiene tanto sentido porque estos juegos exclusivos le dan un valor diferencial, un valor extra, un valor como marca, como dice Sean Leiden, a Xbox. Esto le pasa a PlayStation y también le pasa a Xbox. Por eso mismo, yo no creo que veamos un Halo ni un Gears en PlayStation. Que sí, que hay gente que dice, no, es que Microsoft lo ha valorado. Claro, si valorarlo, lo valoran todo. Tú dirá a tu jefe que te haga un aumento y verás cuánto tiempo lo valoran. Lo valorará un segundo y te dirá, no puede ser. Por esto, esto y esto, no puede ser. De hecho, tu jefe te dirá, entiendo tu posición, pero lamentablemente no puede ser. Que más o menos es lo que solemos recibir siempre cuando pedimos o hemos pedido un aumento o un ascenso o lo que sea. En fin, a lo que me refiero simplemente es que, bueno, que lo valoren no significa que lo vayan a hacer. Yo valoro muchísimas cosas y al final no las hago. Entonces, bueno, es importante tener esto en cuenta. Yo no creo que PlayStation vaya a lanzar una Spiderman nunca. En Xbox ni un God of War. Mientras tengamos una PlayStation 5, una consola, no va a haber un lanzamiento de God of War, de Horizon, yo que sé, estos juegos, emblema de PlayStation en Xbox. Al igual que tampoco creo que vayamos a tener los emblemas más importantes, como por ejemplo un Starfield en PlayStation. A pesar de que todas las semanas no llegan nuevos rumores de que Starfield va a llegar a PlayStation. E incluso desde Hardzone, nuestro amigo José Luis decía que el port ya estaba hecho. El port ya estaba hecho. Pues esto no parece que sea así, la verdad. Vamos a continuar. De todas formas, respecto a lo del port de Starfield para PlayStation, los rumores indican como mucho final de año. Por lo tanto, de aquí a nueve meses veremos si es cierto o no. Vamos a continuar y venimos aquí porque esto lo he puesto yo en Twitter. Y os invito a que me sigáis, si no me seguís en Skyhammer Games, ahí tenéis toda la información en Twitter, bueno, en X. Y he puesto giro dramático. Un usuario llamado Riskit4debiscuit afirma que cuatro fuentes distintas le han asegurado que existe un port de Hellblade para PlayStation 5. Jess Corden dice que puede confirmar que esto es completamente falso. Bastante llamativo porque aquí parece ser que cualquiera afirma lo que sea y todo Dios se hace eco, ¿no? Hablábamos ayer o antes de ayer de un nuevo insider que ha salido debajo de las piedras, que decía que Starfield va a llegar a final de año para PlayStation 5 y que el resto de juegos importantes también van a llegar a PlayStation 5, juegos importantes de Xbox. Entiéndase a lo mejor un About, un Indiana Jones, etc. Y ahora sale un Riskit4debiscuit, que yo no sé muy bien de dónde ha salido, y ahora dice que ya existe el port de Hellblade para PlayStation 5. Todavía no ha salido el juego, ya está el port prácticamente listo. Esto es bastante llamativo. Luego Jess Corden dice que confirma que esto es falso. Riskit4debiscuit dice que hay cuatro fuentes que le han asegurado que el port de Hellblade para PlayStation 5 es real. Yo no lo sé. Yo lo digo de corazón. No lo sé. Pero sí creo que un juego como Hellblade no debería salir en PlayStation. Hellblade 2 es un juego que, bueno, gráficamente es absolutamente increíble. Hay gente que cree que eso es una película. Y por otro lado, bueno, de hecho, hay gente que pensaba que la actuación de los músicos, no me acuerdo, Halum creo que se llamaba, los músicos que hacían la canción y demás, que decían que eso era juego, eran gráficos in-game o algo así. Creo que lo vi en un clip en X, que decían que eran gráficos in-game y con downgrade. Y era una actuación en la vida real. Era una actuación de personas de verdad. Bueno, pues tiene downgrade, ¿vale? En fin, este es el nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no creo que un Hellblade 2, que has usado Xbox para anunciar, para presentar tu Xbox Series X, deba salir en PlayStation 5. Esto personalmente no lo veo. Yo creo que Hellblade 2 debe seguir siendo exclusivo, debe ser y seguir siendo exclusivo de Xbox. Creo que es un gran valor añadido, sobre todo, cómo entras al juego por los ojos, ¿no? Creo que gráficamente no hay nada como Hellblade 2. Al menos lo que hemos visto hasta el momento. Luego, cuando el juego llegue, pues ya lo veremos. Y ya hablaremos de la polémica de si va a 60 o va a 30 FPS, ¿vale? Ya lo veremos en su momento, pero gráficamente yo creo que es un pelotazo absoluto. Pero bueno, que sepáis que hay mucha gente que quiere Hellblade 2 en PlayStation. Y ya hay aquí insiders. Cada día sale un insider nuevo diciendo que tienen contactos, que han escuchado rumores, etc. En fin, debo ser yo el único aquí que no tiene nadie, no tienen contactos dentro de Microsoft ni de los estudios, tío. Debo ser yo aquí el único que no tiene sus fuentes. Creo que a lo mejor me las debería inventar. Creo que a lo mejor debería hacer un vídeo diciendo mis fuentes me confirman, que cuatro fuentes me confirman. Porque aquí es lo que estamos viendo. En fin, vosotros me diréis lo que opináis. Seguimos con el siguiente tema. No se debe esperar que PlayStation 5 Pro ofrezca el doble de FPS que el modelo base. Solo, según las especificaciones, una nueva patente de escalado sugiere la evolución del Checkerboard. El Checkerboard es, bueno, el reescalado que usan en PlayStation para llegar a 4K cuando la resolución no es 4K nativo. Sabéis que el 4K nativo gasta o requiere muchísimo poder de procesamiento. Entonces, pues normalmente lo renderizan a menor calidad, a menos de 4K, a menos resolución, no calidad, ¿vale? A menos resolución y luego lo reescalan con Checkerboard. Bueno, pues hay una nueva patente que dice que la PlayStation 5 mejorará el Checkerboard. Una especie de DLSS, todas estas cosas, ¿no? De NVIDIA o FSR de AMD, todas estas cosas, ¿no? Que hemos visto en distintas tarjetas gráficas y que se supone que el FSR 3 va a llegar también a consolas y demás. Bueno, en fin, ya ampliaremos esto en otros vídeos. Pero parece ser que la PlayStation 5 Pro va a ir por aquí. A mí me interesaría más, sinceramente, que me duplicara los FPS. Que me los duplicara poder jugar, por ejemplo, a Final Fantasy VII Rebirth en modo calidad a 60 FPS. A mí eso me interesa mucho más que ver un modo calidad más nítido. Quizá. En fin, no lo sé. ¿Cuándo ha salido esto? Hace un par de días, os lo traigo aquí. Muchos rumores sobre el PlayStation 5 Pro. Se supone que llegará este año, se supone. Ya veremos si PlayStation la anuncia antes de verano o en verano o después de verano. Ya veremos. Y como siempre, toda la información la tendremos aquí. Y vamos a terminar, vamos a terminar con esto. Esto es un gráfico que yo os compartí hace un par de días y no lo he podido traer al canal hasta ahora. Aquí os dejo este gráfico que ilustra perfectamente la importancia de las consolas en el mercado actual. Este gráfico se basa en los informes de Nunesu sobre el mercado global de videojuegos y ha sido realizado por Dick Twig. Derek Strickland es el señor que ha realizado este gráfico. Estas cifras indican que a medio corto plazo seguiremos teniendo consolas. Ampliaré toda esta información en un próximo vídeo que es esto. Si nosotros vemos los ingresos que hay cada año, lo que estamos viendo es que en general ha estado creciendo desde 2017 a 2022. Y desde 2022 a 2023 ha bajado. Esto es el mercado completo. Y aquí vemos la segmentación por plataforma. Móviles, consola y PC. Vemos que a día de hoy lo que más ingresa por supuesto son los móviles. Hay gente que se pregunta que por qué Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Hombre, porque tienen a King. Tienen a King que es una de las empresas más importantes en desarrollo de juegos móviles. Juegos, aplicaciones, etc. Entonces, les permite con Activision Blizzard, esta compra les permite entrar en los tres mercados. En móviles, con King, en consolas, con Activision, también con Blizzard. Y en PC, sobre todo con Blizzard. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues si vamos al mercado de 2023, vemos que 53.000 millones, 53.000 millones de dólares se han generado en consolas. Esto es lo que se han gastado los usuarios en consolas. Obviamente, no merece la pena quitar este porcentaje. Este porcentaje o este... Este torocito del pastel. Nadie va a renunciar a esto. Microsoft no va a renunciar a las consolas. Que esta es una de las grandes... De los grandes... No sé si decir... Relatos o dogmas que vemos por parte de la prensa siempre... Desde que llegó la primera Xbox. Es que Xbox va a abandonar el mercado de las consolas. Te dicen por activo y por pasiva que no. Que están siguiendo... Están desarrollando nuevas consolas. Van a seguir aquí. Han venido para quedarse. Phil Spencer está pensando en Xbox de aquí a 20 años. Y día tras día lo que vemos es... Microsoft va a abandonar las consolas. Microsoft va a abandonar las consolas. ¿Cómo van a abandonar las consolas? Y entonces estarían renunciando a un porcentaje muy grande. Obviamente este porcentaje o estos 53.000 millones... Corresponden a todo el gasto en todas las consolas. ¿Vale? No estamos hablando únicamente de Xbox. Pero lo que ocurre es que... Renunciarían a una tajada del pastel muy muy grande. Muy muy grande. Y esto... Lo he explicado más de una vez. Me hace gracia cuando la gente dice... No, es que Microsoft tiene que abandonar el mercado de las consolas porque no es la número uno. Porque Playstation vende más. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cualquier sector, cualquier empresa que no sea la número uno, tiene que cerrar. Pepsi tiene que cerrar porque no vende tanto como Coca-Cola. Me lo invento. Samsung tiene que cerrar porque a lo mejor no ingresa tanto como Apple en venta de móviles. O a lo mejor es Apple la que tiene que cerrar porque vende menos móviles que Samsung. No sé cuál vende más, la verdad. No sé cuál vende más. Quizá yo esté equivocado, pero seguramente Samsung venda más terminales, venda más móviles. Pero ingrese menos porque tiene una gama de precios mucho mayor. Hay móviles Samsung mucho más baratos. Y luego los iPhone en general suelen ser bastante más caros. O es que una empresa de coches tiene que cerrar porque no es la número uno de todo el sector mundial. ¿Veis cómo no tiene absolutamente ningún sentido? Además, os recuerdo que los juegos multiplataforma que se compran en Xbox suponen un 30% de ingresos para Microsoft sin hacer prácticamente nada. Sale un Resident Evil 4 Remake y si tú lo compras en Xbox, te llevas un 30%. Quiero decir, se lo lleva Xbox, ¿vale? Xbox se lleva un 30%. Si lo compras en Steam, si tú lo compras en Steam, Xbox no ve nada. Si lo compras en PlayStation, Xbox no ve nada. Entonces, a Xbox le interesa que tú compres los juegos multiplataforma en su plataforma. Por supuesto. Igual que a Steam le interesa que los compres en Steam, al igual que a PlayStation le interesa que tú los compres en PlayStation. Entonces, cualquiera que tenga una Xbox y tenga una biblioteca de juegos, independientemente de que sea de 5, de 10 o de 100 o 500 juegos, ¿sabe lo que significa todo esto? Tu biblioteca de juegos, cada juego que has comprado, significa ingresos para Xbox, para Microsoft, mayores, menores, porque lo he comprado en oferta, porque lo he comprado a precio completo. Da igual. Todo lo que tú compres dentro de Xbox va para Xbox. Xbox significa ingresos para Xbox. Y Xbox no va a renunciar a eso. Que no terminamos de entenderlo. No van a renunciar a eso. La única manera de que Xbox renunciara a las consolas sería que se pegaran un batacazo tan extremadamente grande que no les compensara fabricarlas. Y esto no es lo que tenemos a día de hoy. A día de hoy les compensa fabricarlas porque la consola es la puerta de entrada, por ejemplo, al Game Pass. Si quitas las consolas, el Game Pass se desmonta. Se desmonta. Porque en PC hay Game Pass, hay en la tele, hay en tu móvil. Sí, pero en realidad la base grande de usuarios de Game Pass a día de hoy está en las consolas. Y muchos usuarios de Game Pass, muchos usuarios de Xbox, compramos los juegos y a la vez también jugamos en Game Pass. Así que al final acabamos pagando las dos cosas. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme una opinión. Decidme lo que vosotros opináis sobre todos estos temas. Un vídeo larguito, calentito, como sé que os gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!